Me han traído este patín con la rueda pinchada Yo, como continúo circulando con la rueda con silicona, de momento no tengo ningún problema de pinchazos Pero en este vídeo os voy a mostrar cómo cambiar la cámara fácilmente Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal En primer lugar, retiramos los adhesivos reflectantes y las tapas que cubren los tornillos de la rueda Y con la llave de 4 milímetros quitamos los tornillos que nos sujeta el eje de la rueda Tened en cuenta que hay unas arandelas que no debemos perder Seguidamente retiramos la llanta Vamos a sacar la cubierta Pero no intentéis hacerlo de este modo porque podremos dañar la cubierta, la cámara o la llanta Vamos a cerrar la cubierta hacia el interior de la llanta Y la vamos a introducir en el hueco que tiene en el interior Para ayudarnos a que no nos salga la cubierta de dentro de la llanta Podemos utilizar una brida De este modo tenemos la cubierta desplazada hacia un lado Y ya tenemos prácticamente fuera de la llanta Utilizando unas palancas de plástico para no dañar la llanta Terminamos de sacar toda la cubierta fácilmente Ahora ya podemos cortar las bridas Que nos han ayudado a realizar la tarea Y ya la tenemos sacada de la llanta No es necesario sacarla por completo Sacamos la cámara del interior de la rueda Quitamos el tapón de la válvula E introducimos la válvula hacia adentro Ya tendríamos la cámara fuera Como podréis observar Los daños que se producen en la cámara en este tipo de patinetes Es la fricción que hay entre la cubierta y esta cámara Que finalmente acaban por realizar una perforación Que nos hace perder todo el aire Como sería este caso En la descripción del vídeo Os dejaré un enlace donde podéis conseguir estas cámaras Que parece ser que tengan algo más de consistencia que las originales Vamos a instalarlas Retiramos el tapón de la válvula Obus Y la tuerca si la tuviera Seguidamente vamos a encarar la válvula en el interior del agujero de la llanta Le ponemos la tuerca y el tapón Para que ya no se nos mueva Y continuamos metiendo toda la cámara en el interior Una vez introducida toda Nos aseguramos que no nos queda ninguna parte en el canto de la llanta Y procedemos a volver a llevar la cubierta hacia adentro Volvemos a aplicar la técnica de introducir la cubierta en el interior de la llanta Y nos ayudamos con la brida si es necesario Gracias por ver el video No, no, no. Posicionamos la cámara centrada y ya la tendríamos montada. Le damos la presión correcta a la rueda. Mínimo deben ser unos 3,5 kilos. Aquí os dejo una tabla de las presiones adecuadas según el peso de cada persona. Yo utilizo este compresor porque es más sencillo. En este caso le voy a dar 3,5 kilos. Y ya la tendríamos preparada. Ahora volvemos a montar la llanta en el bastidor. Aseguraos que ponéis correctamente el disco en la posición. Y como podéis ver aquí hay una hendidura que es la que nos manda la posición. Debe de estar así. Y volvemos a instalar los tornillos. Debe de estar así. Y bien, si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!